Próximo en Radio Isla 1320. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 7 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com diagonal L Herrero. Facebook.com diagonal L Herrero. Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 104 de la guerra en Ucrania. Todo es expectativa en cuanto a los proyectos de aborto en el Senado. Converso con el director de comunicaciones del movimiento Victoria Ciudadana Orlando Vélez sobre la estrategia de ese partido en Washington D.C. Y en el martes de contingencia con Esteban Comegeo y Guario Next Patilla Marti. Conversamos sobre unas denuncias que hizo Guario durante los últimos días de unas supuestas construcciones ilegales en Joyuda, Cabo Rojo. Y hablamos, bueno, pues del futuro del proyecto de estatus de consenso. Y bueno, antes de ir a los temas de hoy, algunas notas de interés. Hoy Santurce, los cangneros de Santurce, recibimos a los Mets de Guaynabo en el Roberto Clemente en un duelo de la loza, un duelo del área metropolitana. El juego es importante para ambos equipos porque estamos enfrascados ahora mismo. Guaynabo, Santurce y Fajardo en una lucha por la segunda, tercera y cuarta posición en la división B del BCN. Y no sé si hoy, pero espero que sí. Hoy se estrena la nueva adquisición de Santurce. El armador con Bogart Guillermito Díaz. Qué falta que nos hacía ese tercer point guard para darle un break a Varea y a Filiberto Rivera. También se espera que Varea regrese a cancha luego de una suspensión de dos juegos. Yo no voy a poder ir al partido de hoy, así que les deseo la mejor de mi suerte a mis cangrejeros y los seguiré por los canales de YouTube del equipo. Y hoy también comenzó oficialmente en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas, que es un encuentro, ¿no? El encuentro diplomático de más alto nivel de los países de nuestro continente. Esta cumbre, pues le tocaba a Estados Unidos organizarlas en Los Ángeles y ha estado marcada de controversia y de boicots de parte de varios gobiernos latinoamericanos porque Estados Unidos se negó a invitar a Nicolás Maduro de Venezuela, a invitar al presidente de Nicaragua y también a invitar al presidente de Honduras, si no me equivoco. Eso provocó, bueno, que haya boicot, por ejemplo, y el boicot más importante realmente es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, no va a participar de la cumbre, envió a su ministro de Relaciones Exteriores. Hay varios temas en la cumbre. El más importante, porque Estados Unidos ha insistido que sea el tema principal, es la inmigración. Y, pues, se puede imaginarlo, el bajón que significa que no pueda hablar de inmigración con tu vecino más importante que México sobre ese tema, sobre todas las cosas. La realidad es que Estados Unidos, en su política con Latinoamérica, lleva varios años, yo diría quizás desde el segundo cuatrinio de Obama, de un enfriamiento y un distanciamiento. No es que haya hostilidad, ¿verdad? No quiero compararla con otros momentos de los 60, los 70, quizás en la Guerra Fría. Pero hay distanciamiento, ¿no? Y me parece que no, que en general Latinoamérica se siente un poco defraudada con la falta de relaciones o de contar con Latinoamérica para las políticas internacionales de Estados Unidos. Y, pues, eso se nota, ¿no? Y la realidad es que, pues, esta cumbre, por lo menos ya desde antes, apunta a que no va a generar mayores avances en las relaciones de nuestro hemisferio. Y yo pensando aquí, como los locos, ¿saben algo que le ganaría Brownie Points a los Estados Unidos con su compañero vecino de países latinoamericanos? Descolonizar a Puerto Rico. Yo creo que eso sería algo que le generaría un poquito de buena voluntad a los Estados Unidos en las capitales de Latinoamérica. Pero, bueno, eso lo dejamos para otro momento. Y hablando de otros temas, temas económicos, tengo dos noticias que quiero resaltar hoy. Elon Musk, el billonario dueño de Tesla, que hace varios meses, y lo discutimos aquí, había anunciado y firmó un acuerdo para adquirir a la red social Twitter y convertirse en dueño mayoritario y CEO de Twitter. Bueno, pues ha estado reculando en las últimas semanas y meses. Entonces, el acuerdo original, como se publicó y se estaba negociando, pues incluía que gran parte de los 45 mil millones que iba a pagar Elon Musk para adquirir la red social, iban a venir de préstamos contra sus acciones, sobre todo sus acciones en Tesla. Y bueno, desde que él anunció su interés de adquirir la firma, pues las acciones de su compañía Tesla se han caído al piso, han bajado casi 30%, y bueno, pues eso quiere decir que probablemente tendría que él o vender más acciones de Tesla para adquirir Twitter, o es que simplemente a lo mejor no va a tener el dinero para él mismo poner los 45 mil millones de dólares. Él está usando como excusa para echar para atrás que Twitter no le ha dado información fidedigna sobre cuántas cuentas falsas y cuántos troles hay en Twitter, y eso, bueno, pues pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser una excusa válida, pero yo creo realmente, realmente, que él está buscando una manera de cómo salirse de este acuerdo y creo que no va a cerrar, creo que Elon Musk no se va a convertir en el dueño de Twitter, y eso también creo que es bueno para la democracia global. Así que, dentro de todo, veremos cómo se comporta. Y hoy también lo refiero a una columna del economista y premio Nobel Paul Krugman en el Washington Post, no, en el New York Times, donde básicamente barre el piso con las criptomonedas, y dicen que las criptomonedas, bueno, pues son un gigantesco fraude, y predice que su valor muy pronto va a llegar a cero. Nosotros hemos hablado de criptomonedas aquí en múltiples ocasiones, y yo siempre he sido un escéptico del asunto, aunque la tecnología detrás de las criptomonedas quizás tiene algunos usos, la realidad es que las criptomonedas no tienen ningún tipo de utilidad funcional, ni tienen razón alguna por qué reemplazar el dinero o reemplazar el cash. Así que, si alguno de ustedes que me escucha todavía tiene inversiones en criptomonedas, mi recomendación es que no esperen mucho más y salgan de ellas, porque esto va para el piso, y una columna de Paul Krugman en el New York Times no es poca cosa. Bueno, y vamos rapidito a lo que ha pasado en Ucrania en las últimas 24 horas. Las batallas, como ha pasado en el último mes, siguen concentradas en el este, específicamente la ciudad de Sieberodonis, que llevamos hablando de ella ya por dos semanas, durante el fin de semana parecía que Ucrania había hecho un contraataque exitoso, había retomado gran parte de la ciudad, pues entonces ahora parece que ayer Rusia revolvió a retomar la ciudad. Básicamente lo que está ocurriendo es que hay combate urbano, combate bloque a bloque, casa a casa, y dentro de ese tipo de combate que los ucranianos tienden a irle mejor en ese tipo de combate que cuando están en campo abierto y combate a artillería, pues es típico, natural, que cambien los terrenos ganados, quitados de un lado a otro, que hayan las contraofensivas de un lado a otro, y bueno, pues es típico de este tema de asuntos. Realmente lo único que aquí podría romper el tranque, bueno, son dos cosas, un colapso ruso, quién sabe, no creo, pero pudiera hacerlo, o que las nuevas armas que están llegando a Occidente, que son armas que no habían llegado hasta ahora, un sistema mucho más complejo, con mucho más rango, mucho más alcance, pues que cambien realmente la dinámica del conflicto. De hecho, ahora mismo, ya la llegada de unos misiles que le envió Dinamarca, unos misiles Harpoon, que son unos misiles antibuque, antinaval, ya eso provocó que la marina rusa se moviera a 70 millas de la costa de Ucrania, así que básicamente, aunque todavía controlan el Mar Negro, quizás un poco relajando lo que es los bloqueos a los puertos claves ucranianos. En el Frente Económico, Estados Unidos le confiscó ayer dos aviones a Roman Abramonich, que es uno de los oligarcas rusos más reconocidos, que era el dueño del equipo, el Chelsea, de la Liga de Fútbol Británica, y en el Frente Diplomático, hoy oficialmente desde la ONU, le pidieron a Rusia que por favor dejara de usar la guerra y dejara de hablar, presionar al planeta para adelantar sus intereses con la hambruna y con el bloqueo de las exportaciones agrícolas de Ucrania. Y pasemos rapidito a qué ha pasado, a lo que está pasando en el Capitolio ahora mismo con los proyectos, el proyecto de aborto que está ante el Senado, antes de ir con nuestro invitado. Varios desarrollos. Primero, ustedes recordarán, lo hablamos aquí, yo creo que fue el jueves, que la semana pasada Joan Rodríguez Bebé obtuvo, logró, que en la comisión que ella preside, 12 senadores y senadoras votaran a favor de su proyecto que restringiría el aborto luego de las 22 semanas. Pues lo que se sabe hoy, porque se publicó la lista de quienes fueron los que votaron, es que fueron básicamente Joan Rodríguez Bebé y todos los senadores del PPD, de la comisión, excepto por Migdalia González. O sea, que sin los votos de los populares en comisión, no se hubiera aprobado el informe. Tremendo. También hoy el senador Valga Pido, que está en esa comisión y que el doctor, presentó su informe de minoría en contra del proyecto, utilizando pues la perspectiva médica, ¿no? Y el derecho a las mujeres a decidir para terminar su aborto. Y mientras tanto, todo es expectativa, porque este proyecto, además de estar en la comisión de Joan Rodríguez Bebé, está en la comisión de la mujer que preside, la senadora Migdalia González, la información que tengo es que hoy se abrió el referéndum para el informe, que se presume que es un informe negativo, que hará esa comisión. En cuanto al proyecto, pues por dos días, los senadores y las senadoras de la comisión van a poder votar de aquí al jueves y luego se bajará al floor ese informe negativo. Cuando baje al floor, van a tener un informe positivo de la comisión de Joan Rodríguez Bebé, un informe negativo de la comisión de Migdalia González, y al final del día habrá un debate y el resultado se determinará por cómo voten los senadores y las senadoras en ese hemiciclo. Así que hago toda esta historia para decirle a mi distinguida radio audiencia y sobre todo a las mujeres que me están escuchando. El momento de la presión es ahora. El momento de activarse, de llamar, de escribir, de exigir que se derrote este proyecto es ahora. Y les repito, el cuadro del Senado es 787-721-2030, 721-2030, llame a su senador o senadora. Si usted no sabe quién lo representa, hay un website muy bueno de una organización que se llama Espacios Abiertos. El website es quienmerepresenta.org y allí usted pone su, quienmerepresenta.pr.com, discúlpeme. Allí usted pone su zip code y con ese zip code le dice quiénes son sus senadores. Y usted coge ese teléfono 721-2030 y pide hablar con sus senadores y dígale que derrote el proyecto que le quita derecho a las mujeres a decidir en Puerto Rico. Si lo deja para mañana, pudiera ser muy tarde. 721-2030, quienmerepresenta.pr.com para conocer quiénes son sus senadores. Llamen ahora, es ahora o nunca. Y bueno, por temas como este, el aborto. Es que la política en Puerto Rico está cambiando y eso también lo vimos durante la visita de los congresistas los últimos días que no solo se reunieron con el PNP y el PPD, sino que con todos los partidos políticos. Y para conversar sobre esa reunión y sobre la estrategia del Movimiento Victoria Ciudadana, le damos la bienvenida por primera vez a este programa a Orlando Vélez. Orlando es el director de comunicaciones del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Quién es la que hay, Orlando? Orlando. Hey, saludos, Luis, que es la que hay. Saludos a ti y a tu público. Aclaro que es la segunda vez. Estuve una vez para el escrutinio hablando contigo aquí. Ah, bueno, pues fue hace tiempo. Pues hace tanto tiempo que se me olvidó. Y me uno a tu llamado a que llamen a sus senadores y a senadoras para que le pidan que voten en contra de ese tan nefasto proyecto. Y hago un llamado para que no pase tanto tiempo antes de la próxima vez para que no se me olvide que ya estuviste. Bueno, vamos a hablar porque todo el mundo se concentró en la reunión papelosa, papelona del PPD con los congresistas y también un poco en la disonancia cognitiva de ver a Jennifer González en el PIP. Pero también los cuatro congresistas que estuvieron en Puerto Rico se reunieron con el Movimiento Victoria Ciudadana, se reunieron en el Colegio de Abogados. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué nos puedes decir que no ha salido en la prensa? Sí, pues, como bien dices, la delegación de los cuatro congresistas tuvo el mismo día reunión con los cinco partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa y la Victoria Ciudadana fue ahí en el Colegio de Abogados y Abogadas. Fue una reunión muy positiva, yo considero que muy productiva para los congresistas que estaban allí porque, primero que todo, fue la única reunión en la que en esa mesa habían personas que no apoyaban todos una misma solución de estatus. Y en ese sentido, pues, la conversación se dio mucho más diáfana y ellos pudieron entender el por qué es importante que el pueblo de Puerto Rico participe también de este proceso de definir las que van a ser las opciones de estatus. Se conoció que el proceso que se está presentando incluye el fin del ELA actual, ¿no?, del estatus colonial y eso es algo que se reconoce como un excelente punto de partida y principalmente se expuso allí que este proceso, más allá de lo que hagan en el Congreso y de cómo pueda terminar ese proceso, Puerto Rico tiene que también trabajar en hacer ese proceso interno de nosotros definir también hacia dónde vamos. Llámese a la Asamblea Constitucional, llámese como sea, pero... Y eso yo entiendo que quedó claro, los congresistas hicieron una serie de preguntas en esa línea y yo creo que entendieron que lo que había en esa mesa representa lo que la mayoría del pueblo está buscando, que es que se solucione el problema de la colonia de una manera que no sea solamente para el beneficio de un partido particular. Bueno, y te pregunto porque luego de la reunión Víctora Ciudadana reiteró mediante el comunicado de prensa su posición de no apoyar ninguna fórmula de estatus en particular y le pidieron al Congreso que comenzara un proceso de educación sobre las definiciones de estatus. Yo entiendo, ¿verdad? Y eso ha sido desde la Fundación porque Víctora Ciudadana no apoya ninguna fórmula de estatus en particular, pero entrando a lo procesal, si el proyecto es bueno ¿por qué no apoyarlo y ya? Bueno, primero que todo porque el apoyo de los partidos locales a ese proyecto pues no debe, no representa en sí para dónde se va a mover ese proyecto, ¿no? Lo que ellos querían venir a buscar era cómo se sentía el país, ¿no? Y Víctora Ciudadana pues más allá de que no está cerrando la puerta al proyecto y entiende y se planteó allí que es un gran punto de partida, este proyecto está en un proceso de borrador y sabemos que ha sido difícil llegar hasta aquí y lo reconocemos, pero definitivamente hay unas cosas que tienen que pasar, ¿no? Y que para que esto sea un proceso que realmente al final del día todo el mundo está de acuerdo pues el pueblo de Puerto Rico tiene que participar y ahora mismo como está diseñado pues nuestra participación se reduce a votar por las opciones que se diseñaron por los congresistas y yo entiendo y yo entiendo que eso se entendió y que es algo que no hay por qué no puede pasar en cuanto a incluirse en esto o en futuras medidas. Y te pregunto porque lo has dicho lo has mencionado varias veces tú en su ponencia el sábado la compañera aquí de Radio Isla María Lula Cumbán que fue en su cárter personal pero es integrante de Victoria Ciudadana habló también de la constituyente ¿es la constituyente un requisito no negociable para Victoria Ciudadana? Bueno lo que la constituyente plantea es que esas definiciones de para dónde se va a mover nuestra realidad en cuanto a país ya sea para un lado o para el otro tienen que ser definidas con la participación de las personas que la van a vivir y en ese sentido llámese asamblea constituyente llámese mesa amplia llámese como quieras hay mil nombres y sabemos que el término asamblea constituyente trae unas connotaciones que para muchas personas les da miedo pero el proceso lo que es la esencia de ese proceso tiene que ocurrir no porque nosotros lo exijamos o porque Victoria Ciudadana se vaya a plantar o no sino porque es lo que manda un proceso histórico como este y te pregunto obviamente Victoria Ciudadana como tal tiene alguna esperanza de que este proyecto se pueda convertir en ley bueno eso no es algo que se haya planteado como movimiento en términos de lo que pensamos o no porque aquí eso es una predicción sabemos la realidad del congreso y entendemos que hay un que es cuesta arriba por muchas razones razones que han expresado personas de otros partidos y otras razones que responden a las interioridades de cómo funciona el congreso eso no quiere decir que este proceso no sirva para nada y que se deba ignorar todo lo contrario el país tiene que moverse hacia la colonización y todas las personas que representan los habitantes de este país tienen que mirarlo y abrir los ojos y participar y tratar de que se mueva de alguna manera mire te pregunto porque hemos visto este año y ahora también con lo que ha pasado con la visita a los congresistas que Victoria en general y algunos miembros del partido en particular el representante Betito Marquez y la senadora Nailma Rivera Alacén han estado activos en Washington ¿cuáles son los objetivos del partido con esos temas federales en Washington DC? ¿qué están buscando? Bueno pues parte de lo que se dio en esta visita de la interacción muy positiva que se ven entre los congresistas y los representantes de Victoria Ciudadana fue porque ya se han desarrollado como tú bien planteas unas relaciones que vienen por distintas razones pero principalmente y yo creo que también y no quiero decir cosas que sucedieron en la reunión que quizás no sean el gran récord pero ciertamente lo que se sintió allí es que esas personas ven al momento de Victoria Ciudadana como una muestra de lo que se va a convertir Puerto Rico y en ese sentido pues ya esas puertas están abiertas y sí se va a seguir tocando la puerta para hablar del proceso de resolver la situación que es en lo que Victoria Ciudadana está unido como te planteé al principio en esa reunión hubo en la mesa representando a un mismo movimiento personas estadistas personas independentistas y personas que creen en la libre asociación y eso ante los ojos de esos congresistas que estaban ahí que habían visto las dinámicas antes pues eso fue muy refrescante y ellos entienden que Victoria Ciudadana sí puede ser y tenemos nosotros también un vehículo muy útil para que este proceso se mueva hacia adelante bueno y cambiando el tema y hablando del 2024 yo pues sigo la cuenta del comisionado de Victoria Ciudadana sigo las cuentas oficiales y veo mucha actividad en cuanto a la reforma electoral oposición al borrador al proyecto ya no es un borrador disculpa estoy cambiando de sintonía al proyecto que radicó José Luis D'Armao en el Senado que es lo último cuál es el calendario con la reforma electoral pues sí hoy hubo unas vistas públicas que convocó la comisión de gobierno para atender este proyecto que tú traes que propuso el Partido Popular en esta pista del día de hoy fueron invitados el Departamento de Justicia que no asistió se puso y el presidente de la comisión y los comisionados del PNP y el PPD que fueron quienes únicos participaron en el proceso de creación bueno el PPD es el que hace este proyecto y según ellos el PNP le hace unas enmiendas y hoy presenta creo que tres enmiendas adicionales que están exigiendo para ellos apoyar el proyecto es un proyecto que no es una reforma una reforma son enmiendas al código actual enmiendas que inciden en asuntos de la presencia del segundo partido en asuntos administrativos y que inciden en asuntos quizás del voto adelantado aclaran algunas cosas pero no es una reforma electoral que cambie los principios en los que se establece el código del 2020 que delega el poder de la comisión en este caso en un partido y con este nuevas enmiendas pues entre los dos partidos que más mayoría tengan así que en ese sentido pues sí estamos opuestos no solo al proyecto sino al proceso yo creo que en el 2020 todo el mundo salió de esas elecciones esperando que los partidos que ganaran hicieran un proceso serio de esa forma electoral y eso no va pasado y lo que se vio hoy allí pues básicamente esto va a seguir el mes 24 va a ser el mismo el mismo código que tuvimos el 2020 que el Tribunal Supremo ha tenido que interpretar por su misma ambigüedad una ¿verdad? en una serie de ocasiones pues pues continúa continúa activo por el momento gracias a a las delegaciones del PNP y el PP yo lo que no entiendo y quizás tienes algo de de información que me puedas dar es había un proceso que estaba corriendo en la cámara de Coni Guarela que lleva corriendo desde el principio del cuatrenio que entiendo que había tratado de que todo el mundo participara pero de momento el Senado se mueve por su cuenta yo lo que vislumbro aquí que va a haber un tranque entre Senado y Cámara y que no se va a aprobar nada y vamos para las elecciones con el código viejo bueno como planteas había un proceso previo hecho en la cámara en el cargo del representante Coni Guarela si había tenido un poco más de apertura e incluso se planteó el hacer vías públicas un poco más amplias pero ¿verdad? desde y no quiero meterme en asuntos de otros partidos pero desde el conclave popular en el que se declararon la paz pues eso ha cambiado un poco y ahora salió este proyecto ok ¿verdad? a lo mejor hubo alineamiento entonces entre Cámara y Senado podría ser podría ser porque porque lo que uno interpretaría de lo que se escuchó hoy es que están listos para aprobarlo con la aprobación del PNP ¿verdad? y habría que esperar a ver cómo cómo la Cámara lo maneja pero pero ese proyecto de la Cámara ahora mismo ya no tiene está muerto no existe interesante bueno Orlando Vélez director de comunicación del movimiento Victoria Ciudadana gracias por estar aquí gracias Luis hasta la próxima que sea el menor de dos años hasta la próxima que se repita prontito bueno y cuando regresemos martes de contingencia aquí en que es la que hay no se vaya nadie regresamos luego de esta pausa así mismo es como todos los martes discutimos lo que está pasando junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros Esteban Gómez que es la que hay Esteban saludos Luis saludos Guario y a todos y todas los que nos están escuchando bueno así mismo es también con nosotros Guarionex Padilla Martí que es la que hay Guario que es la que hay Herrero saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy por Radio Irina bueno Guario voy a empezar contigo esta semana en tu rol de legislador municipal del PIB en Cabo Rojo hiciste varias denuncias sobre una aparente construcción ilegal en tu barrio de Joyuda porque eres legislador del Cabo Rojo pero eres de Joyuda cuéntanos un poco de qué se trata pues mira el pasado año en marzo del 2021 una persona asociada colocaron un trailer en la playa de Joyuda específicamente me refiero a Willy Vega Acevedo y su socio el señor ingeniero Moisés Sánchez y desde ese momento construyeron el acceso natural que había a la playa en el área de Joyuda tras múltiples denuncias de ciudadanos residentes del área deportistas que utilizaban el área para lanzar sus kayaks el departamento de recursos naturales se hizo de la vista larga y ante esa circunstancia se comenzó una investigación llevada a cabo por el periodista Marcos Pérez Ramírez que da entonces que este señor el ingeniero Sánchez Loperena había sido pasado director de la oficina de permisos del departamento de recursos naturales y ambientales y también fue presidente de la junta de subasta de la autoridad de carreteras entre 2019 y 2021 digo eso porque es importante mencionar que no se trata de un ciudadano cualquiera que se está apropiando de la zona marítimo terrestre que dicho sea de paso es una zona de dominio público y en este caso particular una vez que las estructuras que estaban en la zona marítimo terrestre desaparecen por el paso de Huracán María pues definitivamente pasan a ser un área que le pertenece al estado que no debe ser intervenida y se le otorgó por medio del pasado secretario del departamento de recursos naturales Rafael Machalgo una concesión para la utilización de ese bien de dominio público a cambio de un canon de arrendamiento de unos mil dólares anuales esa concesión anual eso es correcto esa concesión se da de manera bastante irregular en el sentido de que no cumplía de entrada con el reglamento 4860 del propio departamento de recursos naturales y ciertamente todo lo que haya sido firmado por Rafael Machalgo yo creo que tenemos que cuestionarlo porque hemos visto lo que ha sucedido a lo largo y ancho de Puerto Rico respecto con la otorgación de permisos o de concesiones así que en ese sentido lo que hemos visto en el área de joyuda es algo que se repite en otras comunidades y la comunidad misma en este caso particular decidió hacer acción directa muchas veces nos cansamos de esperar por las acciones del gobierno por las autoridades y eso nunca llega porque se supone que el departamento de recursos naturales tiene un deber ministerial de proteger los recursos naturales y ante esa inacción nosotros los residentes de joyuda decidimos tomar acción y no esperar por nadie así que si tú ves las fotos que ustedes mismos han subido y que están en el sitio de noticias eiborico.com es realmente sorprendente yo pues hace tiempo que no paso por joyuda pero los accesos a la pala de joyuda son limitados y es algo que es conocido por su topografía y la manera en que se ha construido allí y de momento que allá de un día para otro uno de los poquitos accesos ha sido bloqueado por un trailer con kayaks es algo extremadamente sospechoso para uso privativo por eso esto no se lo hacen no se lo hacen a cualquiera eso es correcto yo creo que lo más lo más impresionante para mí ha sido la respuesta de la comunidad de mis vecinos y vecinas que no lo pensaron dos veces y dijeron mira ante la inacción del gobierno nosotros vamos a tomar la rienda y vamos a sacar la verja porque ya el fin de semana parece que se había escuchado en los altos niveles de que venía una revocación de la concesión así que el dueño del trailer en la madrugada o no sé cuándo removió el trailer pero dejó la vela dejó el tablado así que nosotros los residentes decidimos autoconvocarnos llegarle y hacer lo que tenía que hacer el gobierno de primera instancia que era no permitir el establecimiento de este trailer y el cierre del acceso a la playa y Esteban te pregunto porque hoy mismo según el periódico Metro en su edición digital el gobernador Pierre Luis dice que está considerando nominar al artista Luis Berríos Negrón como secretario de Recursos Naturales Berríos Negrón es hijo del abogado Luis Berríos Amadeo estoy leyendo del periódico una figura muy cercana al ex gobernador Pedro Rosselló y al senador Tomás Ríos Rachatz que si no me equivoco fue presidente de la junta de gobierno de la IUPI bajo no sé si Rosselló o bajo Fortunio anyway ¿qué te parece esta movida Esteban? Pues mira yo no la entiendo soy honesto yo no entiendo esta movida me parece que Luis Berríos Negrón ¿verdad? una corta búsqueda de Google te puede decir que el tipo es un artista preparadísimo graduado de MIT ¿verdad? con una educación top en artes plásticas ¿verdad? y el tipo sí hace piezas y arte con un corte ¿verdad? de ecológico y ambientalista sin embargo yo Esteban Gómez que soy nadie de Manatí conozco uno de los únicos liqueenólogos en Puerto Rico que la niquelonología es una excelente ciencia para tú hacer trazos y seguirle los pasos al cambio climático y saber ¿verdad? cómo bregar con el ambiente conozco zoologos conozco biólogos conozco hasta veterinarios sé de gente que son ecólogos yo que soy nadie entonces eso me hace preguntarme bueno entonces ¿para qué tenemos la Universidad de Puerto Rico y la facultad de ciencias naturales ¿verdad? que manda a los estudiantes a hacer sus experimentos ¿verdad? y sus primeros trabajos en distintos lugares alrededor de la isla que están siendo impactados por ejemplo por el cambio climático por la contaminación ¿para qué entonces estamos utilizando esos recursos en los que se supone que el Estado esté invirtiendo ¿verdad? a mí me parece que a alguien aquí se le está pagando un favor político o lo que sea y la realidad es que yo siendo Luis Berrión Negrón yo no me iría de Berlín para venir a Puerto Rico por supuesto que no hacer trabajo de recursos naturales yo soy historiador yo no tengo por qué ser por ejemplo director del Departamento de Recursos Naturales aunque mi campo mi campo sea estudiar el impacto ecológico del desarrollo de la industria tal o cual en la década del 50 con el ELA etcétera ¿me entiendes? eso no me califica a mí yo buscando en Google las instalaciones se ven chulísimas el arte se ve chulísimo ¿tiene talento? ¿tiene talento? no, definitivamente es un duro o sea, Boricua representando pero no entiendo este nombramiento yo creo que dale Guardia no, no yo creo que le añado lo que mencionaba Esteban yo creo que es una distracción porque al final del día quien se va a quedar en el Departamento de Recursos Naturales es la actual secretaria me parece que es un acto de distracción ¿verdad? para un poco desviar la atención y quizás son las presiones de Caridad que es la persona que está vinculada más que todo al ambiente cultural artístico claro pero al fondo me parece que no es algo serio a mí esa nota me da el olor a que es una persona que está cabildeando por el muchacho y colo la nota porque sería ilógico para mí que que el gobernador traiga un total desconocido a un puesto no solo desconocido porque whatever puede ser un desconocido pero una persona sin el expertise ¿verdad? sin el expertise particular del tema a un puesto tan caliente que oye yo lo dije en mi podcast durante la semana ahora mismo los calentones políticos más fuertes en Puerto Rico es decir obviamente la corrupción si se le tocan la puerta por la mañana pero después de eso es el calentón ambiental y es donde más agua ha tragado el gobierno de Pierluisi y un poquito en parte la secretaria interina ha venido a lavarle la cara y cambiar algo de la imagen porque está actuando rápidamente y te pregunto Guario porque en este caso hubo acción de la secretaria interina de Recursos Naturales Anaís Rodríguez Vega ¿cómo catalogas la interacción con el departamento en esta denuncia en este rol que hiciste? Mira yo creo que si ya quieres ser secretaria en propiedad tiene que hacer este tipo de movidas ¿verdad? de demostrar poder y ciertamente lo que sabemos al interior del departamento de Recursos Naturales es que hay muchas fuerzas que vienen de fortaleza que han intervenido históricamente en las decisiones del departamento de Recursos Naturales y la secretaria interina tiene que posicionarse y tiene que demostrar poder ¿verdad? frente a esas presiones indebidas de parte de funcionarios y no de funcionarios solamente sino también de familiares allegados a Pedro Pierluisi así que ciertamente le corresponde a la secretaria interina demostrar ese poder ¿verdad? y esa capacidad de poder actual de manera consciente frente a las presiones externas que está recibiendo lo que dice el reportaje de Metro es que este señor Berrío es el candidato de Tomás Ríos pero bueno ahí son siete votos lo que hay del PNP no son suficientes para confirmarlo si yo fuera asesor de la delegación del Partido Popular diría no nadie que no sea la secretaria interina va a pasar por este Senado pero bueno las cosas que ha hecho esa delegación en el Senado cualquier cosa puede pasar salir ya Esteban para despedirnos está vivito y coleando el cartel de los permisos en Puerto Rico ¿cómo lo ve? por el momento sí me parece que va a ser un hot button issue en estas próximas elecciones ¿verdad? al igual que y está relacionado también a la cuestión Act 60 aunque nosotros discutimos con el periodista Marcos Pérez Ramírez que esta cuestión de los permisos es más panismo interno ¿verdad? más que más que darle permiso a personas extranjeros que vengan a construir cosas frente a la playa son gente que ha trabajado en estas agencias dándose permiso a ellos mismos ¿verdad? para construir así que esa cuestión está vivita y coleando por el momento sé que va a ser un nicho caliente en las próximas elecciones al igual que como hemos discutido aquí antes la cuestión ecológica cada vez es más relevante y mucho más para las generaciones más jóvenes eso es completamente cierto y sin duda en este asunto de los permisos el que tiene padrino se bendice no hay duda alguna vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema mucho más divertido vamos a hablar de mí vamos a hablar del unicornio de las vistas de estatus así que no se vaya nadie que es la que hay que constituir luego de esta pausa regresamos y seguimos como todos los martes conversando con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia bueno Esteban vinieron y se fueron los cangrimanes perdón los congresistas los congressmen and women tu comentario sobre la visita lo que pasó lo que no pasó en Puerto Rico siempre que nos visita digo siempre que un o una congresista nos agracia con su presencia la isla entra como un modo de histeria como un estado de histeria entonces se forma claro un scramble mediático por parte de distintos políticos para demostrar quién tiene más acceso a tal o cual político o quién se tiró la foto desde más cerquita o desde más lejos pero definitivamente este fin de semana fue bien revelador para todos los puertorriqueños y puertorriqueños que estuvieron pendientes a las vistas en las cuales participaste Luis tuviste ahí una legendaria participación y dejaste a medio mundo mordido tú sabes ¿cuándo te vas a salir del Partido Popular? todavía estás medio estirteado y tengo un par de hitters nuevos en Twitter que no tenía antes incluso alguien creó una cuenta mayo 2022 para decirme enano intelectual decirme cabezón decirme un par de cosas tengo una sospecha de quién es la cuenta quién es el que está detrás de esa cuenta están creando cuentas pero hay cuentas que también desaparecieron yo no sé por qué yo creo que es la misma persona la que nos caía a donde se iba porque atacaron a Guario y a Esteban por estar aquí en este segmento conmigo y con nuestro compañero Gabriel Laorde como que desciframos quién era esa cuenta lo tiramos al medio y la borraron así que saludito saludito al amigo al amigo tuitero entonces Guario te pregunto a ti porque además de El Unicornio que vamos a hablar a la hora de eso pero por lo menos para mí la foto de de las visitas fue ver a sí a Nidia Velázquez a Raúl Grijalva a Alexandre Ocasio Cortés y a Jennifer González reunida en el PIP yo presumo que tú has estado en ese salón antes yo nunca he estado en el comité del PIP ¿cómo lo sentiste? ¿cómo lo viste? ¿cómo Pippió lo ves esa reunión allí y que sirvieran agua Evian y agua Periel? habla pues mira a mí me parece que fue muy interesante ver ese tipo de imagen yo nunca me hubiese imaginado ver a congresistas de los Estados Unidos de América dentro del comité del partido independiente puertorriqueño pero después de todo es el único partido que tiene una serie formalmente y que tiene al día sus cuentas de agua y de luz dicho eso me parece que me parece que hubo un diálogo bastante franco ¿verdad? y que me parece que Juan dejó bastante claro que la única vía descolonizadora se dará mediante un proceso de transición ordenada hacia la soberanía y en ese sentido también el independentismo representado por el PIP fue bastante claro en decirles que el proyecto tal y como está no va para ningún lado que amerita se revise ese borrador de proyectos respecto al asunto de la estadidad ¿verdad? porque se presenta y se proyecta la estadidad como auto ejecutable pero la realidad es que esa es precisamente la píldora venenosa ¿verdad? que podría matar el proyecto y que no llegue ni siquiera a primera base de hecho hoy hay una columna del profesor Carlos Gorín en el Nuevo Día sobre básicamente se llama la imposibilidad de la estadidad ese es su asunto lo único que le faltó fue ponerle el emoji del unicornio yo siempre he sido claro yo no me inventé esta teoría esta teoría de hecho quien primero yo la escuché hace décadas fue a Rubén Berrío de que la estadía es imposible porque esta opción nunca la va a dar y un poco pues yo lo que siempre he dicho es que la convertí en un meme pero hasta ahí en efecto es lo que es y antes de entrar a la teoría como tal para mí es obvio obvio lo que tú dices ¿verdad Wario? el PIB tienen que ir a hablar con el PIB claro que sí los cogeristas tienen que ir a hablar con el PIB pero es obvio que el PIB también está claro que hay una posibilidad real de que ellos sean gobierno en el 2024 y o sea hace 20 años con María Lourdes Santiago allí por ejemplo jamás lo hubieran recibido jamás es que no lo hubieran ni reconocido este es el partido que no reconoce la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico y obviamente pues aquí hay que ahora era el momento de posicionar a Juan del Maio ¿verdad? posicionar a Rubén Berrío y por cierto me cuentan lo dije ayer aquí al aire que en contraste a la reunión del PPD en esa reunión fue Piches and Cream cordial y que incluso Rubén Berrío tomó un turno para elogiar a Nida Velázquez allí lo que hubo fueron lágrimas allí lágrimas abrazos etcétera así que el contraste el contraste está más que claro sí sí totalmente tú sabes lo que hemos visto de la reunión con el gobernador lo que vimos de la reunión con los populares la reunión de las congresistas con el independentismo fue una reunión súper llevadera en la que uno vio incluso a la comisionada residente se veía muy cómoda en la conversación a pesar de que estaba sumamente distanciada en territorio apache se veía más cómoda que en mi ponencia y vamos a hablar de mi ponencia Esteban ¿cómo lo hice? ¿te gustó? ¿qué no te gustó? y si hablas mal sabes que no vuelves a este segmento no, no, no estoy aquí entre escoger no volver al segmento o escoger que me digan que soy un shield popular no, no, no mano súper bien súper bien y ¿sabes? unos puntos súper válidos en cuanto a la viabilidad de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos principalmente en el Senado nuevamente si tuviste un océano de gente enfocada contigo o tirándote por un montón de lados por las palabras que tú dijiste significa que bueno algo tuviste que haber dicho que resonó ahí algo tuviste que haber algo tuviste que hacer bien ¿verdad? en efecto y un poco y lo he dicho ya varias veces que siento que todavía no es tan claro cómo contestarme que un poco y yo lo sentía en las reacciones porque claro yo estoy concentrado en lo que estoy diciendo y estoy mirando a los congresistas pero detrás mío yo un poco al principio y se lo dije a Néstor Luper antes de empezar le dije a Néstor yo vengo hoy aquí a que me abuchen yo sé lo que yo quiero pero un poco yo sentía como las respiraciones como que ni siquiera sabían pero lo abuchamos le gritamos ¿qué hacemos? como que y pues admito y lo he dicho ya también que me siento muy satisfecho con la como me fue mi mamá está muy orgullosa así que saludos a mami y este siento también que romper la monotonía y el el hielo y lograr para el récord que Raúl Grijalva y Alexandre Ocasio Cortés dijeran quizás la primera estoy con dos historiadores me corrían la primera vez en la historia que Estados Unidos tiene poderes imperiales sobre Puerto Rico pues para mí eso es un logro y es significativo y te pregunto Wario realmente la estadía es un unicornio ¿qué tú crees? pues claro que lo es yo creo que se ha demostrado en estos más de 100 años de coloniaje directo de Estados Unidos sobre Puerto Rico que la imposición de la ciudadanía en 1917 no representó ninguna posibilidad real para la para la inclusión de Puerto Rico dentro de la Federación de Estados y que han sido muy consistentes ¿verdad? en términos jurídicos que es lo importante aquí en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha reafirmado en que va a seguir la condición colonial sobre Puerto Rico y les importa poco cambiar esa política respecto a Puerto Rico y de hecho lo estamos viendo con la Junta de Control Fiscal en la que tiene plenos poderes sobre Puerto Rico y en los que el ejercicio que se está haciendo hoy en la Cámara de Representantes el del presupuesto es un chiste ¿sabes? en términos en términos legales pareciera ser que los municipios hoy día tienen mucho más poder fiscal que el propio gobierno estatal que está haciendo está recibiendo un tutelaje directo de la Junta de Control Fiscal que el ejercicio que se está viendo en los medios de comunicación de la ley de presupuesto pues ciertamente es un ejercicio fútil ¿verdad? para las gradas de decir que se está haciendo algo así que en ese sentido yo creo que la estadidad no va para ningún lado y ellos lo saben lo que pasa es que en términos de la política partidista en Puerto Rico la estadidad siempre ha servido como un motivador ¿verdad? para sacar a ese elector y esa electora que es del corazón del rollo y que realmente y genuinamente creen esto ¿verdad? como doña Miriam que ¿quién le dice a doña Miriam que la estadidad es un unicornio? ella cree genuinamente de que Puerto Rico está próximo a ser el Estado 51 aunque la realidad material y política es totalmente distinta 124 años de decir que la estadidad está a la vuelta de la esquina generaciones y generaciones que lo han creído y un poco y fue lo que yo lo puse en mi testimonio al igual que el Congreso el Tribunal Supremo la Casa Blanca quien usted quiera ha dejado claramente establecido por los últimos 30 años que aquella entidad llamada Estado libre asociado es un territorio una colonia pura y dura y que no hay forma de mejorarlo evolucionarlo y eso me parece interesante eso me parece interesante de parte de Nidia Velázquez que fue muy 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 concisa con eso Nidia vino con la pala aquí y acabó la tumba y echó la tierra y dijo esta es la que hay y no hay la que valga pero a la misma vez que han sido así de franco con nosotros deben servirle franco con las posibilidades reales de que la estadía esté ahí porque al final del día mientras sigamos insistiendo en una posición que no está disponible pues lo único que prevalece es el territorio Esteban tus últimos pensamientos ya para despedirnos bueno además de recordarles a todos y todas los que están escuchando que la estadidad no es una opción descolonizadora para Puerto Rico y en ningún otro contexto la estadidad es una cuestión descolonizadora tiene que surgir también dentro de los mismos puertorriqueños una conversación descolonizadora verdad el hecho de que el estatus de Puerto Rico cambie o seamos de momento una república independiente aunque yo sé que esas cuestiones no son de momento o seamos un estado con libre asociación con los Estados Unidos que yo no sé en realidad cómo es que se van a regular las relaciones de poder con esta cuestión de la libre asociación porque los imperios siempre jalan para acá no para allá y qué es descolonización sobre hablar de qué es descolonización y de cómo los verdaderos procesos descolonizadores no vienen desde arriba con instituciones desde arriba verdad lo primero que está colonizado es aquí la mente verdad y el hecho de que se vaya se vaya el americano de aquí se lleve su Berger King y las autopistas y esas cosas Dios mío te ruego que se lleven la Val d'Orioti todavía hay una conversación nacional sobre descolonización que hay que tener y eso pues mucha educación quizás lo más triste de todo este debate es que tanto que se habla de estatus de Puerto Rico pero las conversaciones reales importantes no las tenemos y nos vamos por los eufemismos por el canon por los evangelios de las ideologías de estatus y lo importante pues no se habla y ojalá y ya para despedirnos ojalá sea nuestra generación y los más jóvenes de nosotros los que rompamos el impase que las generaciones anteriormente han podido Esteban gracias por estar aquí gracias por tenernos Luis Wario Next Padilla Marti gracias por estar aquí gracias a ti por la oportunidad bueno ellos regresan el martes y yo regreso mañana como siempre gracias por su sintonía y patrocinio a otra edición más de ¿Qué es la que hay con los guerreros? quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana esto es Radio Isla 1320 el sentir de Puerto Rico estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos colectivos somos más que 100 por 35 reclama utilización de fondos embarcazas que otorgan servicios que ya existen para vieques y culebra en vez de utilizarlos en mejoras al sistema de transportación para la población instan al gobierno a observar a empresas que afirman solo busca lucrarse y no servir a residentes comisión de ética de la cámara determina legisladora de proyecto dignidad Lizy Burgos violó artículo del reglamento y próximamente anunciarán cuál será la amonestación la determinación gira en torno a una investigación a la legisladora por la supuesta utilización de los predios de la cámara para celebrar una actividad académica privada por parte de una ex empleada cámara de representantes aprueba a viva voz proyectos sobre la reforma laboral y grupo asesor en la FDA aprueba vacuna Novavax contra el COVID-19 faltaría una aprobación adicional por parte de la agencia federal para su uso en mayores de 18 años soy Cassandra Ascensión Sintrón usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por Radio Isla.tv la hora 5.52